¿Y qué pasa cuando te chocaste? Hay que bajarte. Correlo. Acomodalo bien. ¿No puedo? Sí, podés. Acomodalo. Ahí. Listo. Bueno. Ahí. Ahí está. Vaya. Muy bien. Llegamos. Vamos a la plaza, vamos. ¿Dónde está? Mirá, bicicleta. ¿Dónde está, papi? Vamos, entremos con el monopatín. Fuerza. Muy bien. Qué bien que trepan, ¿eh? Mami. Este es como el uniforme. Muy bien, ¿eh? Parecen de un jardín de Harvard. Mami. Ay, qué lindos que quedan. Muy bien, Marín. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Ahí viene. Quedó trabado. Gordo, dale. Póximo ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ah, no, te dio fecha! Esperá que yo me quiero visitar porque me acabo de enganchar en el mundo ¡Se te escapa, Anita! ¡Víganse! ¡Ambrazamos! Creo que es 16 3 días Esperá, me meto a ver Esperá ¡Ay! ¡Los dos, tírense juntos! ¡Tirate con ella! ¡Tirá! ¡Te está esperando! ¡No! ¡No, esperá! ¡Tirate, Cosimo! ¡Decíle, vení! ¡Vení! ¡Vení, Cosimo! ¡Decíle! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Cosimo! ¡Muy bien, Cosimo! ¡Bárbaro te tiraste, eh! ¡Muy bien! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Sí, está espectacular! ¡Mirá, mirá! ¡Yo soy buena! ¡Cuidado! ¡Mirá, mirá! ¡Muy bien! ¡Sopla! ¡Ahí salió! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Te salió bien! ¡Te salió bien!